Una salida o solución, ese es el tema del mensaje Bendito sea el nombre del Señor Pocos días de alegría y regocijo para el pueblo de Israel Después de haber sido libertados de aquel cautiverio de 430 años de esclavitud Todos sabemos a la luz de la palabra del Señor Como Dios tuvo que obrar Obrando portentos, prodigios En medio de la nación egipcia Enviando juicios terribles, 10 plagas La última, la muerte de los primogénitos Comenzando desde el palacio de Faraón Hasta el más pequeño de sus súbditos Y esto fue lo que vino a ablandar el corazón de Faraón Para dejar en libertad al pueblo de Israel Y por supuesto por la influencia y el consejo De sus hombres de gobierno que le dijeron Mejor deja ir ese pueblo Si no todos moriremos Y ya podemos imaginarnos el gozo, la alegría Con que este pueblo salió de ese estado de esclavitud Pero ese gozo, esa alegría Repentinamente se torna en angustia En prueba y en dolor En un callejón sin salida Bendito sea el nombre del Señor Como dice En la palabra de Dios En el verso 3 Que los hijos de Israel Encerrados están en la tierra El desierto los ha encerrado Eso fue lo que dijo Faraón Y su gente con relación al pueblo Muchas veces Nos vemos en un callejón sin salida Ya sea en el área espiritual Física Psicológica Material O financieramente En este pasaje bíblico Podemos encontrar lecciones fundamentales Para nuestra vida cristiana y ministerial Lección número 1 Conociendo el poder de la adversidad Lección número 2 Conociendo el poder del enemigo en la adversidad Lección número 3 Conociendo el poder de Dios En medio de la adversidad Entonces veamos el número 1 Conociendo el poder de la adversidad Hay tres aspectos de la adversidad La adversidad es impetuosa Egipto En aquella época Era la nación más poderosa Dice la palabra de Dios Aleluya Número 2 La adversidad nos acorrala Los israelitas están acorralados Están encerrados Dijo Faraón Número 3 La adversidad genera miedo Pues dice la palabra del Señor Que cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios Venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel Temieron En gran manera Y clamaron a Jehová Y es cuando dicen a Moisés No había sepulcros en Egipto Que nos ha sacado para que muramos En el desierto ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado de Egipto Alabado sea el nombre de Cristo Aleluya Hermanos Los israelitas tuvieron miedo Porque ellos no veían Una solución para este problema Para esta dificultad Aleluya Conocían El poder del enemigo Egipto contaba con un gran ejército Como ya hemos visto Faraón preparó Seiscientos carros escogidos Comparado con los ejércitos en la actualidad Sería Los tanques de guerra De un ejército Seiscientos carros De guerra Pero dice la palabra del Señor Que él tenía también una caballería escogida Tenía una infantería escogida El mejor ejército del mundo En aquel tiempo Entonces El pueblo de Israel conocían El poder del enemigo Ellos habían estado bajo el flagelo De los egipcios Durante todos aquellos años Sabían que cuando ellos habían querido Librarse de aquel flagelo Se había aumentado las cargas sobre ellos Se les había afligido Aún En mayor Grado Entonces Sabían que humanamente Este problema No tenía Solución ¿Qué hacer? Cuando no hay una salida Allí nos señala la palabra de Dios Que los hijos de Israel Clamaron al Señor En primer lugar Se debe Clamar Al Señor Cuanto damos gloria Al nombre de Cristo En el libro de los salmos Dice el Señor Invócame en el día De la angustia Te libraré Y tú me honrarás Clama a mí Y yo te responderé Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Yo sé que todos Como cristianos Y como siervos Y siervas del Señor Hemos experimentado En nuestra propia vida Lo que son estas promesas De la palabra de Dios Aleluya Número dos Que hacer cuando no se ve Una salida Una solución Se debe Controlar El miedo Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Aleluya Los hijos de Israel Temieron Bendito sea El nombre del Señor Cuando el miedo Escapa a nuestro control Se torna en pánico La persona Se olvida De lo que debe hacer De lo que sabe hacer Aleluya El pánico Hace que la persona Entre en un estado De desespero Aleluya Y es admisible Que Un cristiano Que un siervo del Señor Que una sierva del Señor Sienta miedo Pero jamás Debemos Entrar En pánico Cuanto damos gloria Al nombre de Cristo Aleluya Número tres No Debemos Precipitarnos El cristiano Y el obrero del Señor Tenemos que estar Tranquilos Moisés Ante esta angustia Ante esta desesperación Del pueblo de Israel Le dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ve la salvación Y ve la salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy Habéis visto Nunca más Para siempre Lo veréis Versículo trece Gloria al Señor No temáis Y estad Que Firmes Alabado sea El nombre de Cristo Número cuatro Se debe creer Que Dios Tiene la solución Que Dios Tiene una salida No hay problema Por difícil Que sea Para el cual Dios No tenga La solución Alabado sea El nombre del Señor En el verso Catorce Moisés Le dice Al pueblo De Israel Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Cuanto creemos Que el Señor Pelea Por nosotros Aleluya Esa es la gran Equivocación Del enemigo Muchas veces Que ven al hombre Ven la mujer Bendito sea El nombre del Señor Que es Objeto Bendito De ataque Pero no ven Que detrás de él Detrás de ella Aleluya Hay uno Que es Más poderoso Que el que está En el mundo Alabado sea El nombre del Señor Cuando Los ejércitos De Israel Y los filisteos Entraron en Confrontación Dice la palabra De Dios Que durante Cuarenta días Y los filisteos